¡Suscríbete al canal! 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 Voy para mi casa, de la misma vida Yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que no regreso, de que no regreso No lo sé Solamente Dios, solamente Dios Sabe si regresaré Yo también no lo estaba Pero me llevo una canta Y no tengo que regresar Con este fin de mañana Eso que se me mata Además California No tengo que abandonar ¡Go! ¡Suscríbete al canal!